Llegamos para una batalla decisiva. ¡Ay, no manches! ¿A poco les japonés? Amiguitos de la televisión, ¿cómo están? Yo estoy de malas para bañar, pero a pesar de todo voy a cantarles una canción muy bonita acompañado de un tambor que compré de oferta en el bazar del sábado. El camino que lleva Belén, bajaste el valle que la nieve cumplió, los pastorcillos quieren ver a su rey y yo ya no me sé la canción. ¡Rapapampam! 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 ¡Rapam! 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 Coro griego y mafufo. Corre, gozo, gozo, gozo. ¡La librería! Ahora sí creo que ya marché. ¿Estamos todos los que somos? ¡Sí, sí, sí! ¡Ah! Muy bien niños, de ahora en adelante van a ser mis soldados, me van a hacer caso, se van a levantar temprano, van a bolear sus zapatos, se van a bañar todos los días, se van a dormir temprano, van a hacer todo lo que yo quiera, ¿me escucharon? ¡Por qué nadie me hace caso, nadie me hace caso! Déjenme, si estoy llorando, ni un consuelo estoy buscando, quiero estar solo con mi dolor. ¡Cállate el perro! ¡Ay, no, no! ¡No, no, no, por favor, no! Prefiero manita de porco, prefiero manita de porco a esto. Pero antes quiero que escuchen lo que me pasó, estoy muy enojada con el señor de la librería. Voy a empezar con sus mafufadas, bienvenidos a los cuentos de Cachirulo. Estaba leyendo mi TV y no verlas, porque me encantan los chismes de los artistas. ¿Qué? ¿El cantante de Zin Zin se casó con su novio? ¡Qué coraje! ¿Y yo aquí? ¿Y tú quién eres? Niña desvergonzada y descarada, no me gusta que lean los libros aquí, porque los ensucias, los maltratas y los llenas de mamas. Voy a tener que hacerte una cirugía plástica gratis. ¡Me deformó la mandíbula! Pues te dejó mejor de como estabas, chiquita. ¿Eso te pasa por leer ese tipo de revistas? Yo también tengo una historia muy escabrosa que contarles. ¿Escab qué? Escabrosa. Un día estaba leyendo un libro, ¿Cómo hacerse millonario en menos de lo que canta un gallo de ping-pong? ¡En qué medio de niño! Ya te he dicho que no leas los libros en mi librería. Por favor, señor, no me moleste, yo tengo dinero suficiente para comprar esta librería. ¡Si tienes tanto dinero, cómprate este tumbaburra! Quíteme esto, yo no leo por osmosis. Y me dejó un chipotote del tamaño del fujiyama y del popocatépetl juntos. Pues más que chipote, parece conejo de Popeye. Ojalá que con eso puedas pensar mejor. Pues yo también tengo que contarles una historia cómica, mágica, musical y se la refinan. Con esta liga voy a ser una mala humana y voy a entrar en la librería, ¿les guste o no? ¡Niño! ¡Pregos y escarriado! ¡La bola, la bola, la bola! ¡Y si es un cuadrangular! ¿Por qué no me dejó seguir estudiando anatomía? ¡Qué buena onda, te faltan dos dientes! ¡Arriba, porque abajo te faltan como veinte! ¡Cuéntanos! ¡Tú choco aventuras! ¡Upe, Lupe! ¿Yo soy Lupe? ¡Es un bicho, bicho! ¡Soy un angelito! ¡No puedo creer que no tengas una historia! Aparte de gordo, eres patético. Aunque no te haya pasado nada, tienes que ser solidario con nosotras, Connie. ¿Pero yo por qué? De todos modos, vamos a luchar contra el Betabel y dense prisa porque el fuego ya me está llegando al brazo y me está llegando al todo y me voy a quedar malquito. Si no están listos, cáiganse con la fumada de tepescohuife. Ahora una cortinilla cultural. Un pasito para adelante, dos pasitos para atrás, un pasito para adelante y un pasito para atrás. ¡Tum, tum! Aquí empieza la historia. ¡Choro! ¡Ah! ¡Está cerrada! ¡Con tres candados! ¡Remachada! ¡La abeja negra! Todo porque está gordo y grande, le piden que los ayude. ¡Porque es una bala! ¡Pero de cañón! ¡Veamos nuestro ataque! ¡Ay! ¡Vienen otra vez esos niños, hijos de Rambo! ¡¿Qué nos está disparando?! ¡Como ovnis! Y el gordo como siempre se come todo. ¡Es lo bueno del gordito! ¡Se comió a los ovnis! ¡Entonces es omnívoro! ¡Estamos haciendo mucho ejercicio y hay que alimentarnos bien! Papi, necesito que me mandes un ciento de tamales de dulce, de mola y de manteca y un atún de doscientos kilos dietético para mantener la línea. ¡Tú sabes! ¡Para el desempanse! ¡Los tamales! ¡Ay, mamá Inés! ¡Este niño es muy fuerte! ¡Creo que tendré que usar mi arma secreta! ¡Ah, no era tan fuerte como había pensado! ¡Sí que es fuerte, pero nada más te olor! ¡Tome para que aprenda! ¡Es el libro de Og Maligno! ¡Mi futuro estará asegurado! ¡Cárgate, nadie podría tratarse de una trampa! ¡Ay, auxilio! ¡Me voy al inframundo! ¡Se lo dije y se nos fue sin pagar! ¡Ese es mi TV y no verla! ¡Necesito tenerla en mi poder! ¡Talquila, moro! ¡Puede tratarse de una trampa! ¡Ay! ¡Valaré! Doy lo que sea menos aquelito sea mi hueso por un ejemplar de la revista de Super Can. ¡Les digo que son trampas! ¡Pero tonto! Ya se chirisqueó, pero que esos perutas no son. ¿Por qué no me oyen? ¡Ese es mi número especial a Play-Dot! Oye, Jai, ¿estás bien? Estoy bien. Estoy bien, pero bien apachurrado. No te preocupes por mí, Connie. Ve, ve y gana esa batalla. Para que podamos leer en la librería, necesitamos ganar por nuestro futuro. Si muero en esta caricatura, no dejes de decir mis diálogos. Ay, no seas tan dramático, es solo una caricatura. ¡Bueno, iré porque soy el protagonista! ¡Ah! ¿Con qué quieren hacerme chanchullo? O sea, huyo por el chan. Muy bien, usaré mi arma secreta. Eso pasa en todas las caricaturas. Sí, los villanos siempre tenemos un arma secreta. Y yo tengo una secreta superarma. Y tan secreta, que ni yo mismo sé qué es. ¡Ay! Entonces yo también usaré mi arma secreta. ¡Ay, camión! ¡Este niño también tiene un robotzote! ¿Cómo puede ser? ¡Nadie de producción me avisó esto! Soy Connie Bot. ¡Ay, qué bonito nombre! Tiene nombre de héroe. ¡Ay, creo que ya me ganó! Pero no importa, yo tendré que luchar porque eso dice mi contrato. ¡Connie! Voy a hacerte papilla y luego meterte en frasquitos de comida para beber. Al fin y al cabo, ellos comen cualquier cochinada. Quiero este. ¿Quieres comprar ese libro miniatura que nadie compra porque nadie puede leer? Sí. ¡Hasta luego! ¡Vuelve pronto! Oye, Connie, ¿ya terminamos? Yo todavía quiero seguir leyendo en mi TV y no verlas. Yo la besé de los millonarios. ¡Y mi prehidoy! Tiene razón en lo de no leer en la librería. Y así termina nuestra historia. ¡Ay, qué chorero eres! ¡Y a la Chirrisquis! ¿A la chique? ¡La Chirrisquis está junto a la Colonia Espiroqueta, mal pensado!